¡Hola, hola! ¿Qué tal? Seguidores de MADtvSports, bienvenidos a otro video de Mercado de Fichajes y como se lo habíamos prometido a todos ustedes, íbamos a seguir hablando de la situación actual de un jugador que pues por supuesto se dice que es apetecido por todos los clubes pero que hasta el momento, hombre, uno se impresiona por qué no han llegado tantas novias a este jugador y se trata de Teófilo Gutiérrez, pero bueno, como siempre antes queremos invitarlos a que le de un buen me gusta suscríbanse y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan del mejor contenido de MADtvSports que traemos para ustedes. Muchísimas gracias por apoyarnos y ahora sí, ¡corre vivos! Bueno, la novela Teófilo Gutiérrez sigue caminando, sigue avanzando, se sigue hablando muchísimo sobre esta situación de él. Por ahí algunos chismes, algunos rumores, pero bueno, nosotros vamos a comentar lo que es el jugador y cuál podría ser o hasta el momento hacia dónde está su futuro. Ojo, no lo estamos asegurando, simplemente que Unión Magdalena ya le hizo una oferta a Teófilo Gutiérrez. Vea Teo, si no ha llegado Medellín, si no ha llegado Águila, si no ha llegado Santa Fe, si no ha llegado ninguno de esos clubes o hasta el momento de hacerle una oferta formal a usted, nosotros sí queremos ser los primeros. Y usted se decide. Unión Magdalena le hizo llegar la oferta por un año a Teófilo Gutiérrez. Ya todo está de parte de él. Si quiere, si a la acepta, si le parece bien, porque recordemos que estamos hablando de un jugador que tiene un salario enorme, tremendo, complejo para muchos clubes del fútbol colombiano, pero si él quiere permanecer acá, quiere quedarse acá, tiene que bajar sus pretensiones. O de lo contrario, buscar algo internacional. También se hablaba de un posible acercamiento con Racing de Argentina, de volver nuevamente a ser dupla con Edwin Cardona, pero simplemente hasta el momento son simples intereses. Y es que hasta que no hay una llamada concreta con el jugador, no se va a solucionar absolutamente nada. Ya en Junior de Barranquilla le han dicho no primera vez, no segunda vez, no tercera vez, cuarta vez, no. El presidente Arteta ya habló y comentó un poco sobre la ventana de transferencias del Junior y dijeron que pues estaban estudiando el tema de defensa central, pero que lo del delantero hasta el momento estaba descartado y que pues lo de Teófilo Gutiérrez está cerrado. Ya lo dijo también Arturo Reyes. Entonces ya no sé cuántos no tendrá que recibir la hinchada para que pues por lo menos ya se visualicen y digan, bueno, es verdad, ya hay que superar la página de Teo. Ahora, si en caso tal, algo impresionante ocurre a último momento y eso es otra cosa. Pero creo que ya el público tiene que pasar la página, sobre todo por esa campaña que hay por ahí que dicen que si no viene Teo yo no me abono, cuando ha llegado un grandioso e impresionante jugador como Juan Fernando Quintero a las filas del equipo Barranquillera. Entonces, no sé, me impresiona mucho esa actitud de la hinchada rojo y blanca cuando tienen un gran equipo y que pueden, por supuesto, competir para lo que será este semestre y también la Copa Internacional de Copa Sudamericana. Entonces, hasta ahora esa es la situación actual de Teófilo Gutiérrez. Oferta del Unión Magdalena por un año. Hay que ver si llena las pretensiones económicas del jugador y bueno, me imagino que se irán sumando tal vez algunas noviecitas por ahí y le ofrezcan algo más, pero hasta el momento esta Unión Magdalena ya está de parte del jugador si acepta o no. Hasta ahora, entonces, así está la situación. Cualquier cosa que ocurra a último momento se los estaremos informando. Así que muchísimas gracias por seguirnos aquí en Matibesports que estamos ya casi en la recta final del mercado de fichajes. Chau, chau.